Y a ver, seguimos gozando a las palmas arriba, que son esas palmas, a ver, el grito de las chicas Y sigue, sigue, sigue la fiesta, aquí está, para todos los cerveceros Vamos, vamos a ver, bailando y gozando, con los amigos de siempre, Scorpio, vamos Loni, dale Y ese teclado Dame cervecita blanca, yo quiero beber, para olvidar mis penas, que me hacen sufrir Dame cervecita blanca, yo quiero beber, para olvidar mis penas, que me hacen sufrir, que me hacen sufrir Más cerveza en la mesa, más cerveza por favor, quiero yo emborracharme, hasta el amanecer Más cerveza en la mesa, más cerveza por favor, quiero yo emborracharme, hasta el amanecer Más cerveza en la mesa, hasta el amanecer Y ahora, aquí está, Scorpio, el vivo Sigue como están, sigue bailando, a ver, vamos todos los chicos, a ver las palmas, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene la palma, que suene Vamos Vamos Chicas, rey Las chicas, compra Vive la vida, vive la vida Dame cervecita blanca, yo quiero beber, para olvidar mis penas, que me hacen sufrir Dame cervecita blanca, yo quiero beber, para olvidar mis penas, que me hacen sufrir, que me hacen sufrir Más cerveza en la mesa, más cerveza por favor, quiero yo emborracharme, hasta el amanecer Más cerveza en la mesa, más cerveza por favor, quiero yo emborracharme, hasta el amanecer, hasta el amanecer Más cerveza en la mesa, más cerveza, quiero emborracharme, hasta el amanecer, por esa mujer Gracias por ver el video.